S-S-S-S-S-S-S-S-S-Sonido, Barrio Antillano, Hermanos de Ernesto. Una noche de fiesta en el escenario, tu silueta aparece entre la gente. Yo cantando y mi voz estremece, pues juraba que tú no vendrías, pero no fue así, ya estás aquí. Créeme, no imaginaba, tener conmigo la fortaleza que tú me dabas. Créeme, porque lo siento, que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos. Yo te juro, que ella para mí no vale nada. Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba. Créeme, ya no aguantaba en cada noche seguir pensando que no me amabas. Créeme, fue tan difícil, tener conmigo la fortaleza que tú me dabas. Créeme, yo te juro, que ella para mí no vale nada. Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba. Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad. Créeme, yo te juro, que mi vida sin tu amor no vale nada. Nunca más volveré a fallar en mis sentimientos, gracias por estar conmigo en este momento. Créeme, yo te juro, que mi vida sin tu amor no vale nada. Dámelo, 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 dámelo. Niña, te entregaste a mí, tú vas a ser, Dios quiera por siempre, mía, 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 mía. Dame tu amor, dame ya tu amor, niña, mi niña bonita, tú vas a ser, tú sí vas a ser, mía, mía. Dame tu amor, dame, mía, 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 m